Bueno, don Antonio, cuéntenos qué pasa en Venezuela en este momento, cómo está la situación, cómo se vive esta Navidad en Venezuela, la tierra suya, que por lo mismo es tierra nuestra también. Cuéntenos. Bueno, la tragedia sigue ante los ojos de los que no dejamos esconder la miseria, la hambruna, los sufrimientos en las que se desenvuelven millones de venezolanos. Lo que ocurre es que Venezuela es una nación con dos repúblicas adentro, una república representada por una élite, esa élite donde un grupito se beneficia de los recursos públicos, de gente que ha acumulado riquezas, en su mayoría malavidas, para poder deleitarse en esos bodegones que publicitan. Seguramente usted habrá visto cómo tratan de proyectar una película que es como una historia de ficción, pidiendo hacer ver que en Venezuela hay una bonanza, que la gente va a los centros comerciales, que la gente disfruta de las exquisiteces que se expenden en los anaqueles, de los bodegones, de los supermercados, de productos importados de todas partes del mundo. De la nueva serie de casinos o de bingos que han venido inaugurando, que han convertido a Venezuela en dos cosas. Primero, una gran zona franca. Ya no es la zona franca de Paraguaná o la zona franca de Margarita, sino que ya todo el territorio nacional es una zona franca en un país donde no hay políticas comerciales, no hay políticas arancelarias, donde estos grupitos, estas mafias, hacen importaciones a su leal saber y entender. Y además de una gran zona franca en la que han convertido el territorio nacional, es también Venezuela hoy por hoy, para nuestra vergüenza, la lavadora más grande del continente. Porque en nuestro país se están lavando esos capitales sucios que están represados dentro del territorio nacional, porque en virtud de todo este proceso de seguimiento del testaferro, por ejemplo, de Alex Sade, de todas las personas que han sido sancionadas, de todo el seguimiento que están haciendo organismos jurisdiccionales del mundo sobre las finanzas indebidamente acumuladas por estas mafias, no les ha quedado otro remedio, otra alternativa, que hacer esos desembolsos dentro del territorio nacional y con ese dinero del oro ensangrentado, del arco minero, con el dinero del narcotráfico, con el dinero de la corrupción, se están financiando estas redes de bingos, de casinos, de bodegones, de establecimientos donde se hacen ventas suntuarias que nada tienen que ver con la otra república. Y la otra república es la que componen ese 96% de venezolanos que viven en condiciones de pobreza, de gente que tiene salarios paupérrimos, de jubilados, que ganan, que reciben una pensión equivalente a 3, 2 dólares al mes, de trabajadores que en su mayoría dependen de la economía informal. Y esas son las imágenes que el régimen pretende silenciar, ocultar, que son las imágenes que nos presentan a las universidades que han sido víctimas de un exterminio, las plantas físicas de las escuelas deterioradas, así también las instalaciones hospitalarias, las instalaciones portuarias, las instalaciones del metro de Caracas, que ya no es ni soñar lo que fue aquel metro, que usted muy bien sabe, llegó a deslumbrar no solo a colombianos, argentinos, peruanos, sino hasta a los propios europeos. Esa es la tragedia que estamos viviendo todavía los venezolanos. Usted habla de un 96% de venezolanos en estado de pobreza. ¿Esa es una cifra que usted se inventa, que usted fabrica, o esa es una cifra real, don Antonio Ledesma? Es una cifra real, es una cifra real confirmada por una institución que merece el crédito no solamente de venezolanos, sino que tiene prestigio o alcance internacional. Es una investigación que hacen universidades lideradas por la Universidad Católica Andrés Bello. Pero es que si no es suficiente esta estadística, que tiene validez documental, que tiene certificaciones estadísticas, están también los propios pronósticos que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con la institución dependiente de la ONU que analiza los niveles de pobreza, que nos ubican a Venezuela ya como un país más pobre que Haití. Ya somos un país más pobre que Haití y tenemos un nivel de misericordiazación muy por debajo de las cotas establecidas por la ONU. Para que una persona no caiga en la franca de la miseria, debe recibir algo más que un dólar cincuenta diario. Y resulta que en Venezuela no es que reciban un dólar cincuenta diario, es que el salario de un trabajador en Venezuela, y eso usted lo puede averiguar por cualquier vía, y quienes me escuchan podrán también saber si miento o no, es equivalente a dos dólares mensuales. O sea, somos más que un país en miseria. Somos un país que vive esta gran paradójica de haber sido una nación riquísima, con inmensas reservas petroleras, con inmensas reservas de oro, de aluminio, de hierro, de bauxita, de carbón, de gas, y desgraciadamente, por obra y gracia, de esta tiranía, nos han convertido en el país más pobre, prácticamente uno de los países más pobres del mundo. Y esto, desde luego, va a ser para nosotros un gran reto a la hora de que pasemos la página e inauguremos un nuevo ciclo de libertades, porque recuperar a Venezuela, sacarla de este abismo de miseria, de pobreza, de crisis estructural, va a costar sangre, sudor y lágrimas, como yo iba a decir una vez, Weston George. Doctor Ledesma, un feliz año para usted, le habla Yair Peña. Yo quiero preguntarle, bueno, ya nos cuenta usted sobre la labor de maquillaje que ha hecho el régimen en Venezuela. Eso ya lo venía haciendo, por ejemplo, Corea del Norte, una ciudad fronteriza, que ahorita no recuerdo su nombre, es una ciudad totalmente fantasma. Pero uno ve que es una ciudad enorme, llena de rascacielos, divina, desde el lado de Corea del Sur. Pero claramente, simplemente, pues es eso, maquillaje, es un montaje, no es real, es una falsa prosperidad. Es lo mismo que está haciendo el régimen de Venezuela, doctor Ledesma. Pero usted, como usted bien sabe, en Colombia estamos en vísperas de elecciones. Tenemos elecciones el próximo año de Congreso, Senado de la República, Cámara de Representantes y también la elección del presidente de la República. Y la verdad es que la amenaza de que llegue el socialismo del siglo XXI, encabezado por el señor Gustavo Petro, al poder, pues esa amenaza es más latente y más patente que nunca. Yo quisiera preguntarle un poco sobre cuál era el estado de Venezuela en el año 98, que tengo entendido es cuando llega Chávez al poder, el descontento generalizado de la gente con la clase política. ¿Cuál era ese estado de cosas en Venezuela en ese momento y por qué llega Chávez al poder? Bueno, comencemos más bien antes. Entonces, cuando Chávez intenta dar por primera vez un golpe de estado el 4 de febrero del año 1992, un mes antes se daba un registro reconocido a nivel mundial que Venezuela tenía el crecimiento económico proporcionalmente más grande del mundo. Estábamos creciendo a una tasa de 9 puntos del Producto Interno Bruto. Pero además, también teníamos ya una tasa de desempleo a nivel de primer mundo. La tasa de desempleo ya iba por los 6, los 5, el 6 por 6, 5 por ciento. Y se iban incrementando también las reservas internacionales. Se estaba estabilizando la balanza de pagos, las cuentas corrientes. Entonces, Venezuela venía ya en un proceso de disminución de la inflación y después de la política de unificación cambiaria, también se venía estabilizando el signo monetario venezolano, o sea, el Bolívar. Producíamos, llegamos a producir en ese año del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 1991-1992, se incrementó la producción de petróleo en un millón de barriles, un millón de barriles se incrementó. Y luego, al final del gobierno del presidente Caldera, la producción de petróleo era equivalente a 3.400.000 barriles. Pues bien, los niveles de pobreza para aquel entonces se situaban en un 37 por ciento. De allí que cuando Chávez llega al poder con la promesa de una constituyente, con la consigna de que se vayan todos, con el discurso que era como un ciclón que estremecía a los venezolanos, denunciando la corrupción, denunciando la podredumbre de las instituciones públicas y que iba a sacar del foso de la pobreza a la gente, que iba a modificar los tribunales de justicia para que hubiesen jueces probos, pues bien, comencemos por el petróleo. PDVSA llegó a ser la segunda transnacional petrolera más calificada del mundo. Teníamos 22 refinerías adentro y afuera, 22 refinerías que con las que teníamos dentro de Venezuela era más que suficiente para producir el combustible que se consumía internamente y que daba para exportar. Pues bien, hoy estamos produciendo menos de 600 mil barriles, hoy estamos importando gasolina. Es como que si en Colombia importaran esmeralda o importaran los colombianos café. Nosotros estamos importando gasolina porque las refinerías están destataladas, la industria de PDVSA fue destruida. Los tribunales, en vez de adesentarse, se corrompieron. Los tribunales están ocupados por gatilleros de Maduro que simplemente actúan como sicarios disfrazados de jueces vestidos con togas y birretes para sentenciar inocentes y para absolver a culpables. Además de eso, la pobreza ha llegado, como lo decía, según esta investigación científica, a 96%. El salario, como ya he dicho, está equivalente a dos dólares al mes. Eso no sirve ni siquiera para sobrevivir en la miseria. Un país que llegó a recibir más de mil millones de millones de dólares, nada más por concepto de la renta petrolera, hoy tiene una deuda pública externa que supera los 170 mil millones de dólares. O sea, un país en bancarrota. Y si eso no es suficiente, yo he definido a Venezuela que somos al mismo tiempo Marquetalia. Somos Marquetalia porque en el territorio de Venezuela están escondidos los bandidos que han cometido todo tipo de crímenes en territorio colombiano. Y si no vean ustedes, que han sido dados de baja en los últimos meses, Santris, Omaña y El Paisa. O sea, Venezuela es la guarida de la narco guerrilla. Por eso somos una suerte de Marquetalia. Y también somos una Sinaloa, porque en Venezuela están los tentáculos del cartel de Sinaloa. Y cuando no es el cartel de Sinaloa, es el de la Guajira. O son los cárteles del Perú, o de Bolivia, o de Colombia, o el cartel de los Soles. O sea, somos un país aliado con el narcotráfico. Y si eso no es suficiente, yo diría que Venezuela es como también Somalia, porque Venezuela ha sido somalizada. Porque en Venezuela están, además de los grupos terroristas y los grupos del narcotráfico, están las megabandas, como la megabanda del Tren de Aragua, la banda de los Pelusos, la banda del Picure, la banda del Coqui. Y cuando no son las megabandas, son los pranes que manejan las cárceles. Y cuando no son los pranes, son los colectivos que financia el régimen de Venezuela. O sea, un país en manos de lampa. Esa es la situación ahora, después de aquella promesa del socialismo del siglo XXI, que le prometió a los venezolanos transformar y mejorar la economía. Y lo que ha hecho es hundir a un país que era riquísimo y ahora es pobrísimo. Don Antonio, la situación de la clase política en Venezuela, ¿cuál es? Nosotros desde Venezuela, desde Colombia, vemos como Venezuela pareciera no tener orillas ideológicas. Pareciera que todo el mundo o es de izquierda o de centroizquierda, pero nadie está del otro lado, en la derecha. Bueno, digo nadie, evidentemente usted sí lo vemos en eso, claro. Lo vemos a María Corina Machado. Pero pareciera que los otros que han aparecido, de cuando en vez con Cantos de Sirena, terminaron igual o aliados o alineados con el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Y de ese orden de ideas, pareciera que no puede haber una oposición que pueda sacar a Venezuela del fango donde está metido. Es que para poder defender ideologías hay que defender principios. Creo que el déficit que hay en Venezuela, como en otras partes del mundo, es moral, de orden moral. Cuando no se tiene una formación ética y moral, se es vulnerable a cualquier filtración de orden ideológico. Gente que un día es comunista y otro día defiende el nihilismo, u otro día es liberal o gente que simplemente se bambolea de un lugar a otro sin ningún tipo de prurito. Eso para mí es consecuencia de la falta de fuerza moral. Para poder defender una ideología hay que tener convicciones, hay que tener principios y no caer en ese columpio en el que se mecen los oportunistas que van de un lado a otro simplemente buscando prebendas, no defendiendo propuestas, no defendiendo un esquema programático, que es precisamente en el que uno se formó. Desde que yo era un niño, me decían de mi madre, mi familia, que uno tenía que estudiar para poder servir. Yo siendo incluso ya dirigente conocido, porque yo llegué a ser diputado a los 23 años, cuando hacía mis estudios de posgrado, yo me esmeraba, no solo por satisfacción personal, sino siendo un hombre público, a mí me daba como pena que me fueran a reprobar en un examen. Y por eso lo digo, y perdonen si luzco petulante, en mis estudios de posgrado yo fui el primero en la graduación. Y lo hice porque me esmeraba, porque trataba de rendir y por respeto a la opinión pública. Porque uno cuando es un hombre público, no tiene esa burbuja a la que algunos apelan, de que la vida privada es la vida privada. No, cuando uno es un hombre público, se abren las fronteras de la vida privada. Y por eso la formación, la educación es vital para que tengamos mejores servidores públicos. Y el servicio público no es que dependa solo de la educación que uno tenga, porque la educación formal es una cosa y la educación de la familia es otra cosa. A mí en la escuela me enseñaron a sumar, a restar. En la universidad me enseñaron las disciplinas de la gerencia pública. Pero en mi casa, mi madre, me enseñó a decir buenos días, me enseñó a decir por favor, me enseñó a decir gracias. Eso vale mucho en este mundo donde se han mineralizado algunas posiciones, se han relajado algunas conductas, que han dado lugar incluso a que sean catapultados a posiciones de poder relevantes, personas que no tienen ni ética, ni formación académica, ni buenas costumbres. Don Antonio, tenemos entendido que la tragedia de Venezuela no es solamente la que usted pinta, sino que además en Venezuela se acabó por ejemplo la producción de gasolina. Que los venezolanos que viven en la nación que tiene las mayores reservas de petróleo conocidas, no hay gasolina para que la gente nutra sus vehículos. Está también la crisis del agua, donde en Venezuela tenemos la fábrica de agua más importante de América. ¿Cómo ha sido eso posible? ¿Cómo lo han tolerado los venezolanos? Inclusive los más corrompidos, ¿cómo toleran caer de una nación que lo tiene todo, que lo tiene todo en abundancia a una nación donde falta todo? ¿Eso cómo ha sido posible? Porque estamos en manos de una claque que no tiene ningún sentimiento a favor de buscarle solución a los problemas de la gente. No son verdaderos servidores públicos, sino que ocupan las posiciones de poder para servirse de esos estrados y para desarrollar un disfrute sensual de esas posiciones de poder. Venezuela, como usted lo ha dicho, llegó a tener 22 refinerías. Nada más dentro de Venezuela llegamos a tener, después de la de la India, la segunda refinería más importante del mundo, lo que es la refinería de Amuay, además de la refinería de Punta Cardón, la refinería de Bajo Grande en el estado suya, la refinería del Palito en el estado Carabobo, la refinería de Guaraguao en el estado Anzuategui. Y si eso no es suficiente, teníamos refinerías en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, refinerías en las Bahamas, refinerías en República Dominicana, una en Cienfuegos en Cuba y otras refinerías que teníamos todavía adquiridas a siglos en los Estados Unidos. Y es insólito que, siendo Venezuela un país petrolero que abastecía el consumo interno, no solamente en gasolina, sino también en diésel, en gasoil, etc. Hoy en día la gente tiene que hacer cola de 15 horas continuas para poder conseguir combustible. En agua, déjeme decirle nada más este ejemplo. En el estado de Bolívar están dos ríos caudalosos. Son dos ríos muy grandes de Venezuela y yo vería que de nuestro subcontinente está el Orinoco y está el Caroní. Pero además del Orinoco y el Caroní, con las corrientes del Caroní, del Bajo Caroní, se construyó la represa del Guri. La represa del Guri es después de la represa de las Tres Gargantas y la de Paraguay, la tercera más grande del mundo. Para que la gente que me escuche tenga una idea de la dimensión de esa represa, allí cabría completamente lo que es actualmente Dubái y quedaría una tercera parte todavía libre. En el estado de Bolívar, la democracia construyó el acueducto de Cambalache, el acueducto de Tocomita. En Ciudad Bolívar se construyó el acueducto de Angostura y resulta que la gente en el estado de Bolívar está padeciendo de sequías porque no hay agua potable, porque los acueductos no tienen mantenimiento. ¿Cómo se puede explicar que un estado que es favorecido por estas corrientes de agua dulce extraordinaria esté padeciendo de la escasez de agua potable? Caracas, que construyó en la democracia el TUI 1, el TUI 2, el TUI 3, el TUI 4, que tiene allí las reservas de agua, por ejemplo, de la represa de Camatagua, no está recibiendo más del 60% de la población de Caracas no recibe agua potable, porque los sistemas de bombeo están deteriorados, porque ese es un sistema que tiene que empujar agua hacia Caracas, que está a mil metros sobre el nivel del mar. Y pudiera yo estar aquí hablándoles a ustedes de todos los acueductos que se construyeron en democracia, en Falcón, Carabobo, etcétera, y resulta que ni el sistema eléctrico, que ni los acueductos funcionan, porque simplemente quienes fueron colocados en esos puestos fueron militares, en algunos casos, o civiles que no tienen ninguna formación, o que simplemente fueron a robar, a hacer negocios con el dinero destinado a mejorar las turbinas del sistema eléctrico, con el dinero destinado a mejorar los equipos de bombeo de los acueductos, y por eso hoy tenemos esta tragedia en materia de servicios.